¡Viva Sosejo! Retamoso Lezama, sí ¡Viva Sosejo! Rivera Guerra Rivera Guerra, sí Rodas Malca El número de concrecistas concurrentes a esta sesión es de 123 Para proclamar electos a los integrantes de la lista única se requiere 62 votos Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente, 97 votos a favor, 26 en contra, 0 abstenciones Votación cerrada El resultado de la votación es el siguiente A favor de la lista única, 97 votos en contra, 26 abstenciones, 0 En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República El señor Francisco Rafael Zagasti Hochhausler La señora Mirta Ester Vázquez Chukilín, primera vicepresidenta El señor Luis Andrés Roel Alba, segundo vicepresidente La señora Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidente Por lo tanto, los proclamo como tales ¡Causacho Perú!